y siendo las 13 y 1 de la tarde 22 grados 40 la sensación térmica en la ciudad de buenos aires muy feliz muy contento de recibirlo nuevamente a él es de lanús si lo conocen está ahí con corte nuevo de pelo que hará 5 cómo va todo bien me hice un inception y me duele la cabeza y todo bien aquí aquí enfermucha pero bueno la la pelota no se mancha y estamos acá vamos tiene que hacer así abrazado la pelota no se no sé cómo es esto todos los fans que tenés hoy luego de esto vamos a dejar en instagram tu dirección para que te vayan a mimar no complejo la situación imagina hola me dieron tu dirección en un programa señor berns viste con las flores y los bombones claro me acarició como el perrito me acariciaste tres cuadras atrás si un perrito si le abro no a ustedes pajero eso decirle bueno que y hoy de qué vamos a estar hablando en este nuevo capítulo bueno misterios sin resolver me tomé el trabajo a red trabajo reggae ya participaba acá de buscar tres incógnitas dentro de la historia de la humanidad bueno tampoco tanto y básicamente cosas que no se han resuelto casos desapariciones asesinatos cosas lindas y hermoso cosas lindas y exactamente yo creo que a mí le va a gustar esto y sí porque a mí le gusta todo este mambo estuve leyendo muchos misterios siempre cuando lo puse como en mi búsqueda misterios sin resolver históricos me parecían muchos casos de eeuu de pibas muertas gente cortizada desaparecida y demás no y dije bueno vamos a ver qué onda y agarré un par de los que estaban ahí que aparecían interesantes y después me acordé de ya que el destripador que no lo mencionaba el artículo que yo estaba leyendo no lo mencionaba dije no se sabe quién fue ya que el destripador no hasta ahora que hasta ahora no hay muchos sospechosos pero en ningún momento se ha se ha dicho quién es no se ha averiguado esto sucedió en 1888 en el transcurso de un mes en el barrio de white chapel en londres era un barrio que estaba súper poblado por la inmigración había muchos inmigrantes polacos irlandeses y por lo tanto había mucha gente desempleada había mucha pobreza y también había muchos burdeles dentro del barrio y seguros antepasado seguro que estaba ahí porque andy de 1880 igual que ahora pero por ahí con pelo largo ahora más o menos y esto ya que el destripador tiene todo el perfil se hace el lindo que toque el otro pero mata prostitutas se hace el lindo y mata pero es una gran eslogan de vida no se hace el lindo pero mata a prostitutas vivió como murió hoy lindo y matando a prostitutas hoy en la mesa de mixto alegra ya que el destripador andrés yo no te voy a poner incómodo todo lo que yo te pregunte vos si querés no me lo contestas pero quiero que estés cómodo porque mataste a esa prostituta porque me hizo acordar a mi madre dejando las patas de pollo la estaba comiendo con la mano pollo con la mano obvio el pollo se come con la mano lo mismo dijo Jack con las prostitutas si no es con la mano que no sea con nada la primera prostituta asesinada fue Marianne Nichols era una tipa que fue expulsada de la habitación donde se estaba quedando por no poder pagarla una amiga de ella había mencionado a la policía que ella había ganado efectivamente la plata para pagar la habitación donde se quedaba pero que se la había chupado toda básicamente se puso en pedo y se la gastó toda en ginebra porque la tipa era alcohólica se la encontró con una contusión en la mandíbula cinco dientes menos, o sea, le bajaron todo el comedor tenía dos incisiones a los costados del cuello que estaban cortados de un lado para el otro estaban cortados los tejidos, las vértebras y el abdomen mutilado de izquierda a derecha y es importante el detalle que vaya de izquierda a derecha porque indica que el asesino era zurdo y que se lo cortó con una hoja de cuchillo muy afilada lo que hacía el chabón era sacarle las tripas, las vísceras y separarlos entre sí ¿y sobrevivió? no, no vamos a hacer que él nunca dijo esa pregunta listo la segunda asesinada fue Annie Chapman fue una semana después de esta tipa Nichols también era prostituta, también era alcohólica y también fue expulsada de la habitación por no pagar ¡ah, qué casualidad todo! y si no paga la renta, viste lo que pasa, ¿no? decíle a don Ramón y a... ¿el señor Barriga era el asesino? ¿el señor Barriga era Jack el destripador? seguramente, ¿no? igual don Ramón seguía vivo, así que... sí ah, pero era la chiquilindrina la que tenía que morir claro también se la encontró muerta con el corte en el cuello la mandíbula destrozada y el abdomen que tenía separado las vísceras tenía enredado el intestino en el hombro bueno, a veces sale mal le había sacado el útero y el forense que analizaba estos cadáveres dijo que en estos dos casos quien había cometido este delito tenía la precisión de un cirujano tenía conocimientos anatómicos del cuerpo para hacer como estas extracciones de órganos de una forma tan limpia mmm, sospechoso bueno, decía tenía una hoja tipo de bisturí como con ese filo de bisturí pero era una hoja demasiado grande más de 15 centímetros o sea, nunca podría haber sido un bisturí común tengo algo que me parece inventado pero dale vos seguís que ahora es un segundo vivo en un buen ambiente no voy a demorar tanto tengo un brazo de prostituta justamente acá tengo una prostituta acá ok y después de ese asesinato sucede que la gente se empieza a espantar demasiado y se crea como un comité de vigilancia entre los ciudadanos en los cuales se iban encargando de monitorear la ciudad ¿qué vino a traer Marian? a ver yo sabía cuando empezaste a hablar ya del estripador bueno ¿qué es eso? From Hell From Hell con Johnny Depp y Gilder Graham que cuenta la historia bueno de Jack el estripador y donde nuestro amigo Johnny Depp es un investigador que empieza a a indagar sobre estos asesinatos que suceden en las calles de de Londres después lo voy a ver pero no tengo DVD ya no tengo ah ¿no la vi o además? no no la vi pero la quiero volver a ver la vi en su momento es re vieja esta película y aparte DVD son dos discos aparte no sé por qué ¿por qué son dos discos? pará no era tan larga debe ser larguísima boludo ahora que la estoy viendo acá pará ah no el disco 2 son la vieron las escenas extras ah te vendían ¿cómo compramos DVDs originales boludo? eso no es original yo soy yo soy un pibe de los 80 obvio tengo muchas películas originales eso no es original sí este es original si viene con los dos discos así es original posta la caja me parecía bastante de retongo es que es muy vieja esta película boludo y te das cuenta por el disco no se van a notar pero bueno tiene el nombre de la compañía que hizo el disco y tiene sangre de una prostituta sigamos ok ¿cómo estamos con el rubro? es la edición especial la cuestión es que los ciudadanos se organizan para monitorear la ciudad y hacer una vigilancia porque nada ya tenían mucho miedo había gente que mandaba cartas a la policía haciéndose pasar por el asesino y de ahí es de donde sale el nombre Jack el Destripador ¿por qué? porque toda la gente que mandaba esas cartas que eran inventadas firmaban como Jack el Destripador hubo un gol ¿hubo un gol de algo? porque yo estoy acá escuchando porque está jugando River está jugando River no sé para la Copa Libertadores y Argentinos también acá no llegó igual ok yo acá estoy escuchando el eco del gol perdón entonces ¿qué pasa? se sabía que estas cartas no eran realmente el asesino porque firmaban como Jack el Destripador se inventó como ese mito que se llamaba así pero en realidad el tipo no se llamaba así no tenía nada que ver y era un nombre inventado por la gente ¿por qué la película de Marian se llama From Hell? ah ¿por qué? ni idea porque la carta que sí probablemente fue escrita por este asesino se titulaba From Hell mirá me lo venís a decir ahora 40 años después por eso se llama así la película nunca nunca vi llega una carta al presidente del comité de vigilancia con una caja que tenía medio riñón humano tranqui que asco y en la carta decía se las leó señor le envío la mitad del riñón que tomé de una mujer lo conservé para usted y la otra mitad lo freí y me lo comí estaba muy bueno quizás envíe el cuchillo que lo extrajo si esperan un poco más firmado atrápame cuando puedas o sea no firmo como Jack el estripador sino catch me when you can en inglés igualmente o sea todo bien lo banco hasta la parte de estripar y todo bien pero después morfarlo es como era caníbal también eso dice en su carta mirá vos como lo habrá sazonado también y como los riñones no sé ¿para qué le pregunta? que se yo le puse un poco de limón un poquito de limón viste lo dejó dos días ahí para que drenan bien después lo saltó con un poco de cebolla la pregunta es ¿los limpió bien? con la mandina no sé porque los riñones hay que limpiar si tuvo si tuvo tomando mucho alcohol tal vez ya el alcohol etílico los limpió claro porque las prostitutas decían eso como que eran bastante por eso por eso tiene un gustito especial nunca probé igual riñón de prostituta muerta una cosa es comida otra cosa es un elixir lo que vos escuchaste Kiara fue el descuento de River al minuto 90 esto le da la llave a River para llegar a un tiempo extra porque estaba quedando afuera de la Copa de Libertadores por eso debe ser por eso la sacada exactamente terminó acá 2 a 1 partido de ida y la vuelta en Brasil también está ahora 2 a 1 justo al momento ni un 90 River empata la serie bueno prosigamos por favor bien ahora ¿de quién era el riñón ese? el riñón loco ese ¿de quién era el riñón ese? bueno Katherine Eddowes también era una prostituta fue asesinada 15 días antes de que se enviara la carta y a su cuerpo cuando le hacen la autopsia muestra que le faltaba un riñón que estaba cuidadosamente extraído al igual que el útero previamente a esta a esta chabona también murió otra prostituta que estaba se ve que el tipo estaba como apurado porque solamente la debolló no tengo tiempo no tengo tiempo para nada claro o yo le digo paja a su laburo viste como al comienzo que le pones toda la onda y ya después mandas el excel por ahí ni los juntás y decís oh que paz bueno más si hoy trabajo en pijama si se lo entiende como yo haciendo esta columna estando enferma viste y sin matar prostitutas y sin matar prostitutas aún y luego se encuentra o sea como este se ve que esta vez no tenía tiempo al chabón entonces solo la debolló y luego se ve que ya como caliente porque todavía no había podido matar como le correspondía mató a otra tipa que se la encuentra con el corte en la garganta típico y el cuerpo todo mutilado y más severamente mutilado como con más violencia que todas las anteriores como en compensación de la anterior está bien si la otra no pudo había que meterle más a esa y además había tenido más tiempo porque porque él se metió a una casa particular no fue en la calle para mí y por lo poco que yo sé claramente bueno el chabón decía que era médico Jack bueno bla 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 lo que estamos hablando ahora como que era muy encantador como que el chabón no forzaba las puertas ni nada claramente a esta última por ahí cayó lo más bien imagínate yo ni idea de ponerle yo le abro las puertas todo bien después te la mando a guardar y pasa que seguramente vos tenés en cuenta que él elegía blancos bastante fáciles ya que no se la jugaba tanto no se la jugaba tanto no claro iba y les decía no sé por ejemplo che arreglaban precio iban a la habitación que se yo como se hacía en ese momento y ahí pasaban las cosas y no sé cómo será ahora Andy cómo es ahora no tengo ni idea no sé algún día va a pisar yo creo que la virtualidad cambió un montón las cosas de eso si zafaron las miras ya no creo que o sea si hay gente en la calle obviamente pero creo que cambiaron un poco las reglas desde el Londres de 1800 ¿no? Andy solo era pescado bueno esa es la historia con Jack el destripador nunca nadie arrestó a nadie nunca la policía arrestó a nadie los crímenes cesaron fue un tipo que estuvo matando durante un mes y después chau se borró y no se sabe qué pasó con el chabón supuestamente dicen que desea haber ido del país debe haber sido algún loco que lo metieron en precio en el manicomio pero la cuestión es que no se sabe quién fue Jack el destripador mira en un mes se hizo influencer en su momento sí podemos decir que sí fue el primer influencer mira un aplauso no sé si el primer influencer hay que pensar cuál fue el primer influencer sigamos luego tenemos la desaparición de Amelia Earhart Amelia fue la primera aviadora en tener muchos logros porque había muy pocas aviadoras y pilotos mujeres pero ella fue una piloto muy muy importante ella saca su licencia de piloto en 1921 y en 1928 fue la primer mujer recordemos profesión de hombres en hacer un vuelo transatlántico entre Estados Unidos y Europa acompañada por otro piloto pero luego en el 32 hace el mismo vuelo pero en solitario sin ningún acompañante y con eso marca un ¿cómo? y ahí es cuando se cae el avión no todavía no falta para eso falta desconstruiste Mariano eh Dios mío marca un récord de velocidad entonces ella va como juntando diferentes logros y se obtiene un nombre un renombre dentro del ambiente de la de la aviación en el 35 ella fue la primera en hacer con éxito la primera o sea la primera de todas en el mundo en hacer con éxito la trayectoria de Honolulu Hawái California bien o sea una tipa bastante no no mucha habilidad se ve que le gustaba mucho hacer lo que hacía en el 37 ya se propone dar la vuelta al mundo pero no iba a ir sola obviamente iba a tener un copiloto y dos técnicos de tripulantes eh lo que se propone es hacer dar la vuelta al mundo atravesando también en el ecuador así que no era no parecía algo demasiado complicado ¿no? para ese momento en 1937 voy a dar la vuelta al mundo en este globo y vuelvo comiendo un sandwich en el trayecto señor usted contempla que el mundo es muy grande ¿verdad? sí pero no importa por supuesto yo agarro el ecuador le pego del hecho no paso por donde hay peaje y llego igual muy bien muy inteligente porque llevo copiloto para los bizcochitos y dos técnicos porque si uno si un técnico le caía a escado y lo tenía el otro no uno es un ala a la izquierda y el otro a la derecha boludo por eso son los técnicos no sé era era avión de dos motores o de simple hélice también habría que preguntar eso ah ah te ponemos un tamo Antonio Laje sigamos sí era de los aviones de esos no los comerciales no sé como chiquitos los chiquitos de hélice que como que tenían que darle la cuerda al motor claro pero creo que eran dos hélices eran dos hélices podías hacer esa altura no importa dos técnicos dos técnicos muy bien muy bien pensado de la articulación me llevo dos técnicos y un copiloto listo no necesito nada más está bien era una mujer muy independiente la cuestión es que ella hizo dos tercios del viaje ya en los últimos tramos sucede que tenía que ir desde Australia hacia una isla que está básicamente ponele cerca de Hawaii que se llama Isla Howland sucede que esa era una isla que había reclamado Estados Unidos entonces era Estados Unidos quien se encargaba de recibirla en la isla ¿por qué recibirla? porque iba a tener que cargar combustible para el avión entonces ella decía se le da una comunicación y decía estoy sobre el barco que tiene el combustible pero ustedes no me ven y no la estaban viendo la gente como del radar digamos de la comunicación por radio no podía encontrar el avión decía pero vos no estás ahí esa fue la última comunicación que ella tuvo y se perdió después todo rastro y la cuestión es que aparentemente se estrella el avión se maneja la posibilidad muy probablemente que se le terminó el combustible y se estrella el avión la primera hipótesis dicen que el avión cayó en el agua y se finí se ahogaron etc pero en realidad otra de las teorías que es como un poco más fuerte es que ella desvió el el sentido del viaje no para llegar a Isla Howland sino para llegar ya te digo el nombre de esta isla porque tiene un nombre muy raro Nicumaroro entonces no se estrella en el mar sino en la isla Nicumaroro se ve que la tipa al no poder llegar a Isla Howland porque se le estaba terminando el combustible necesitó hacer un aterrizaje de emergencia esta isla no está tan lejos de Isla Howland el tema es que era la única isla donde podía hacer un aterrizaje de emergencia o sea estaba como preparado el terreno para hacer un aterrizaje de emergencia o sea en cuestiones naturales iba a poder hacerlo ahí si lo necesitaba en dicha isla tiempo después hay un reporte de dos náufragos un hombre y una mujer y se encuentra en esta isla un pedazo de cráneo de una mujer y un zapato un zapato así como tirado ahí zapato un zapato exactamente y hay un grupo que se dedica a que es especialista en esta cuestión de rescates de aviones que son históricos como este sería el caso que dicen que ella sobrevivió al accidente y que cayeron en la en esta isla pero que por la falta de recursos agua comida etc se murieron y hay otra parte otra teoría que esta me pareció re flayera que es que en esta isla hay una que esto 100% es así hay una especie de cangrejo que se llama cangrejo cocotero son unos cangrejos que miden un metro uy boludo que impresión son cangrejos gigantes asco y que si con unas pinzas así enormes ya me lo imagino y que en teoría la tipa fue básicamente morfada por los cangrejos como que sería raro estar en esa isla y no encontrarse con 20 millones de cangrejos cocoteros no hay una teoría donde no hay una teoría donde haya caído y se enamoró de uno de los pilotos tuvieron hijitos vivieron felices por siempre bueno algo así en una isla y son misterios sin resolver marian ella que dice ahora ella que cuenta ella que dice ahora que cuenta se finí ah murió ella acá perdón por favor la fuente tengo una fuente acá que se llama ecologiaverde.com que dice para el humano el cangrejo cocotero no es peligroso porque no somos parte de su alimento pero si pueden llegar a representar un peligro si se les molesta por la fuerza de sus pinzas delanteras y por su 9 pesos con lo que se ha ganado en primer lugar como el antrópodo más pesado o sea tal vez no fue comido tal vez se los quiso morfar y la atacaron puede ser o puede ser que por falta de recursos murió y el cadáver se lo morfaron ellos porque hicieron una prueba de tirarle como un animal muerto a los cangrejos y en un lapso si se lo mandan en un lapso de una semana no había más animalito que impresión boludo vos han dicho bastante cocotero me dijeron bueno sigamos con el último de los puestos en este misterio sin resolver misterio sin resolver y el tercer misterio sin resolver que me parecía piola cambiar un poco la temática por eso también anduve buscando hay algo que no sea un asesinato o una desaparición pues claro que sí existe y es el manuscrito Voynich el manuscrito Voynich es un libro de contenido desconocido escrito por alguien que no sabemos quién es perfecto es un idioma que no sabemos cuál es exacto es un libro que tiene dibujitos y texto en resumen ay qué divertido no se sabe quién lo escribió no se sabe se puede identificar en los dibujos que son plantas que son casas que son diseños de cosas tipo tuberías animales se pueden identificar esas cosas en los dibujos pero está escrito en un idioma que no conocemos que se lo bautizó como Voyniches y obviamente lo importante de esto sería como qué es lo que está escrito ahí y no sabemos quién lo escribió así que de dónde sale Voynich el nombre del manuscrito es el comerciante de libros antiguo que coincidió el libro que estaba metido en un monje en un cómo se llama este lugar donde están los monjes convento en un monasterio como en un monasterio en un convento en Italia el tipo era coleccionista de libros se da cuenta de eso en este monasterio loco y se lo compra a un precio bastante alto pero dentro de un como de un pack de libros compró el Martín Fierro el Kamasutra y le vino el Oninomicron el de Evil Dead el Necronomicron sí dale es gente joder con esas cosas siempre lo mismo todos lo tienen que abrir sí boludo y leerlo la nueva está buenísima no me da miedo y qué es entonces es el libro de cañerías la cuestión es que se hace una prueba igual ya en tiempos recientes y se determina que este libro fue escrito entre 1404 y 1438 y las hojas son de un determinado papel que se usaba en ese momento es de cuero humano pero como la primer data de aparición fue en 1580 porque dicen que el emperador Rodolfo de Habsburgo le compró este libro a unos comerciantes que en realidad tenían fama de estafadores estos dos comerciantes uno decía que era medium y el otro ya estaba imputado por estafas ya había cometido estafas previas pero este tipo el emperador estaba fascinado por el mundo del esoterismo y el ocultismo entonces compra este libro como es un idioma que desconocemos etcétera un libro muy raro pensando que ahí había cosas de ocultismo y esoterismo ya que estamos ya que estamos vamos a probar pero aparece un cutulo ahí hola qué onda caíste con el libro pará pará buenas soy cutulo hola disculpame ¿sabes dónde pasa el 264? parecés más a calamardo que cutulo boludo hola no boludo cutulo si ya sé quién es pero calamardo también ¿cuál es el que le futuramos que tiene esto? no ese es el doctor soiber claro ese calamardo se fue huevo esponja huevo esponja entonces la cuestión es que este libro está escrito en voy mi chair ahí está mira vos que no tiene signo de puntuación el idioma o sea hay gente que está estudiando esto no tiene signo de puntuación más o menos son 35.000 palabras diferentes en este idioma tiene un patrón fonético y tiene reglas ortográficas ninguna palabra tiene más de 10 letras y hay letras que tienen como cierta como congruencia ¿no? hay letras que se repiten normalmente al principio de la palabra hay letras que se repiten normalmente al final de la palabra por ejemplo cuando nosotros queremos hablar en plural terminamos con una S ¿no? normalmente S O E S bueno los que estudian lenguas que no entendemos o lenguajes escritos que no entendemos los glifos intentan encontrar como esas similitudes cuando lo estudian como el inclusivo ¿no? que no se entiende nada y tal pedo bueno no siempre eso no andy ah ok gracias cortamos cortamos no pasa nada Dios mío fingidemencia fingidemencia yo estoy explicando algo que me re gustó y él me interrumpe diciéndome una boludez no no todo tiene un porqué todo tiene un todo todo tiene un porqué todo tiene un porqué la cuestión es que cumple condiciones para ser considerado un idioma un lenguaje ah mira todas estas que acabo de nombrar son condiciones de un idioma pero también hay una ley que se llama ley de SIPF y la ley de SIPF es que más o menos en los textos se repiten más o menos las mismas palabras está bien o sea como muy en resumen hay una es como una fórmula matemática en realidad que lo que hace es establecer la frecuencia de la aparición de las palabras por ejemplo la palabra más común aparece el doble de veces que la segunda palabra más común y la tercera palabra más común aparece un cuarto de veces más y así es como la ley de Shannon sobre la información de la comunicación esta no me la conozco después la hablamos bueno después la hablamos hay que criticar todo esta es una ley que se cumple en casi todos los idiomas incluso en idiomas inventados como el Esperanto por ejemplo pero por eso dicen que tal vez el idioma de los elfos de Tolkien no sería un idioma en sí porque no se cumple esta ley esto es un datazo dejalo trajir a Tolkien inventó un repundo y ahora viene un boludo a decirle que no el suyo no es un idioma pero ahora está a cagar sí solamente no cumple la ley de SIP y además este idioma cumple lo que se llama principio de entropía que es vamos a decir la cantidad de información que contienen las palabras ¿no? las palabras más usadas la ley de Shannon la ley de Shannon mide la entropía de la comunicación es eso a ver o sea una palabra o por autor a cierto nivel de información más que otras por su repetición y uso constante exacto así se mide yo lo conocí como ley de Shannon porque cuando estudié en la facultad analizábamos así las efectividades de la conectividad de la conexión vamos a resumirlo cuando nosotros hablamos y decimos la, qué, sí lo artículos otorga mucha información poca a poca poca a veces mucha exactamente poca porque esas son las palabras que más usamos claro ¿no? como claro ¿no? claro la cuestión es que vamos a hablar de las teorías primera teoría es que esto es un fraude causado por estos dos chabones que le vendieron al emperador este libro pero bueno la diferencia es que esto sucedió en 1580 y el libro según datos científicos las pruebas de carbono que se hicieron el libro fue escrito en 1404 entre 1404 y 1438 entonces ahí como que no no es coherente lo que está sucediendo la segunda teoría es que es un tipo de herbario ficticio alquímico hecho por un curandero para venderle pelotudeces a los clientes esto ¿sabes cómo se lo encajo a todos Castro? ¿sabes qué? le pongo esto es reconquincente el tercero es que es un documento escrito en una técnica llamada esteganografía la esteganografía es cuando vos tenés que encontrar ciertos patrones en el texto para descifrar un mensaje oculto por ejemplo si yo escribo un renglón y mi primer renglón la primera letra es la H y en el renglón de abajo la primera letra que aparece en el renglón es la O y en el tercero es la L y en el cuarto es la A el texto en sí no va a tener sentido pero si vos lees la primera letra de cada renglón voy a decir hola eso hay mucho en la película de detectives o de la última de detectives de Waxon ¿cómo se llama? la de Juego de Sombras la que está nuestro amigo Iron Man Sherlock Holmes Sherlock Holmes bueno pero estaografía es que es una teica muy usada en lo que es el pasaje de información entre los centros de inteligencia en el espionaje de la Guerra Fría se usaba mucho sí pero no sabés cuál es la capital de Buenos Aires boludo sigamos sí ahora sabes sigamos y la última teoría es que este libro lo escribió el arquitecto italiano Filarete que vivió en el siglo XV época en la que se escribió este libro Filarete este arquitecto lo que hizo es que se hizo amigo de una familia muy poderosa los Sforza Sforza que era del milán renacentista una familia muy poderosa con mucha mucha plata y ¿por qué se le atribuye este libro a este arquitecto? porque hay varios dibujos que se parecen a sus construcciones construcciones que él hizo para la familia Sforza por ejemplo hay una fortaleza llamada Castillo Sforza que está dibujada dentro del códice y hay unas tuberías que fueron planteadas para una especie de edificio enorme llamado Hospedale Maggiore que el sistema de tuberías está dibujado en el en el en el códice y que se puede ver desde afuera así que es por eso que se le atribuye a él y que supuestamente el tipo era como fan de ver todas estas cuestiones de los de los códigos y de los enigmas etcétera lo cual supuestamente es probable que el chabón haya inventado un idioma bueno ya que estamos estoy al pedo no tenía web para la gente rica no había conexión ya me hice 400 edificios voy a inventar un idioma vamos estoy al pedo al pedo pedizo bueno bueno muchachos espero que les haya gustado mis historias de misterios sin resolver no resolví nada no pero al menos se los cuento un poco la intención de que los misterios sigan con esta característica no no yo quiero ver como el mago revela sus trucos quiero saber quién es Jack quiero saber lo del cangrejo quiero saber lo de este libro me gustó mucho la historia de la aviadora no es un asco vi la foto del cangrejo es horrible el cangrejo es una sola cosita es una posibilidad de su historia pero es interesante pero es muy viable te esperamos acá y se estrella en la esquina o se pierde donde está porque aparte como dijiste hubo comunicación por parte de ella yo estoy estoy en la puerta y está en otra casa claro qué onda qué pasó como Andy cuando fue a un show en un Roxy y fue a un Roxy y no era ese Roxy y era otro cuando me llevaste vos así que quedaste para el orto bueno muchas gracias te combinan los lentes me gusta como estás combinada fue casual o fue planificado o es un misterio no no me puse esto y esto me puse durante todo el día y fin me puse esto y esto me puse no claro quiero irme a duchar y a comer y a dormir porque me siento vaya vaya no te retenemos más por favor muchas gracias por participar que descanses vete a mimir tomate un té y nosotros seguimos con más difusión para adelante quedate que ya se viene una mega sección que hasta yo voy a prestar atención se viene un nuevo capítulo detrás de la obra que espero salga bien o si no bueno va a ser como un detrás de la obra normal voy a hablar de los Looney Tunes pero ya de la forma más académica chau volvemos con más difusión parlante